Música 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 Ya, ya ve que ni posee lenguas de Cervantes, ni actitud ni genio poético, descriptivo, para usted es un hacha para entender su lengua, relantejín, relájina, relájina Asísteme Guadalupe, asísteme Guadalupe, asísteme Guadalupe, asísteme Guadalupe, asísteme Guadalupe, que con estas tengo demasiado Soy libre para darme la madre a mi misma, me gusta mear fuera de batán ¡Eres moacano! ¡Te pasas de lanza! ¡Ya me tienes hasta el cueque! ¡Luana! ¡Ya me costaste un divorcio! ¡Puerte en doñazo, mi Diego! ¡Que... no sé qué crees! ¡Ay no! ¡Que crees! ¡Mi niño ronio! ¡Mi pintor! ¡Mi amor! ¡Vidador! ¡Madre, padre, hijo! ¡Universo sin fin! ¡Diversidad en la unidad! ¡Era una flor solitaria! ¡Mariposa rososa! ¡Te pusaste ahí! ¡Y después el poli de otra flor! ¡Más de la mano te la llamó! ¡Y la va a ir postábulo! ¡Tú me llueves! ¡Yo te quiero! ¡Siempre hay cosas nuevas! ¡De alas, 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 alas! ¡Mira que sos cancilla! ¡Inocente! ¡Tu don Juan estuvo antes de ti con Angelina, Marilina, con Lupe y con Tina! ¡Te encontraste en ciegos corazones partidos! ¡Y sos un vistísimo plato! ¡No tendrás! ¡No tendrás! ¡No tendrás detrás de ti! ¡Dejaré tu orgullo! ¡Patrio! ¡Contradina! ¡No tendrás de ti con el ojo encuadrado que tocó cantar! ¡El hachazo! ¡Que tocó cantar! ¡A más pechilla-lardilla! ¡A más pechilla-lardilla! ¡A más pechilla-lardilla! ¡La vida libre ya se fue! ¡Viva los sueños! ¡Viva los sueños! ¡Viva los sueños! ¡Viva los sueños! ¡Que nunca despertarán! ¡Felicidad! ¡Que importa yo! ¡Si cargo a la mujer! ¡Pues a ver! Ahora vamos a presentar esto, ¿no? Entonces, eh... ¡Damitas y caballeros! Bueno, pues ya lo leo yo. Y tú haces este, ¿eh? Vale, así tal cual. ¡Damitas y caballeros! Este cuadrito lo encargó David, uno de nuestros mercenas. Está inspirado en el libro de Freud, Moisés y la religión monoteísta. Como Totem y Tabú, esta euraución originada de grandes polémicas, el Moisés Diego, mi marido y mi ex amante, lo pintó con tercer ojo encima del niño, el útero con el sol puente de vida, a su alrededor dioses, héroes, filósofos, ídolos, estadistas, políticos, intelectuales, líderes religiosos, la humanidad en general. Topados por los rayos del sol y atrapados por la presencia de la muerte, las gotas que caen son el ciclo del amor. Las ramas frescas que crecen en troncos muertos son el ciclo de la vida. Lo que yo representé en mi cuadro es el nacimiento del héroe. Me lo fabriqué torcido por mi edipo malcarado. Lo general le hice así a mi modo, de manera confusa. Lo que quise expresar más intensa y claramente es la razón por la cual la quise, por la cual las gentes necesitan inventar e imaginarse héroes y dioses. Yo creo que es por el puro miedo a la vida y a la muerte. Moisés es un egipcio. Moisés es un egipcio que transmite al pueblo judío el monoteísmo de Akenatón. Pero estos asesinan a su papi, abandonando y olvidando todo lo transmitido, cuando posteriormente este recuerdo reprimido sale a la superficie, se origina del pueblo judío y surgen el sol. Hay un resto de dioses, pero no me cupieron todo. El vacío prende. El caos asfixio. Ceden las puertas ocultas a las perfecciones. Lentamente me sereno. Recupero la armonía. El tiempo y el espacio se componen y confluyen. Por eso mi otro yo vuelo a su sitio y yo salgo arriba. Ligera y dócil, la soledad esnuda, se acaricia y risa. Y fútilmente ella está ahí dentro y una vez más se hizo el milagro. Y yo aquí fuera. Aceptar y tú dices que yo aquí fuera. Y yo aquí fuera. Aceptar el pasado. Mirarlo honestamente. De frente. Y amarlo. Solo se acepta lo que amas. Y solo amando se acepta. De todas las muertes he vuelto convertida en otra. Abrazo sin condiciones. Lo fugacidad. Y ya está. Y ya está. Acabaron la mitad. Y ya está.